¡Ella es Bia! Creo que ya la conoce, ¿no? Sus dos mejores amigas son Kiara y Celeste. Las tres suelen ir juntas en bicicleta al fandom, a donde también van John y Daisy. Un día, en el fandom, conocen a Manuel y su primo Alex, que tiene muchas fans y mucha suerte con las chicas, pero ahora solo tiene ojos para una. Yo la vi primero. Alex tenía dos hermanos, Víctor y Lucas, que ya no está. Ellos dos y Elena formaban una banda que se llamaba Mundas. Y hace diez años ellos sufrieron un accidente. Y debido a esto, Víctor quedó en silla de ruedas y Elena... Ah, Elena es la hermana de Bia. Volviendo a Bia y sus amigas, ellas van mucho al fandom, porque es un lugar increíble que está a cargo de Pixi y fue fundado por Jazmín, Sebastián Villalobos y Kevcho. ¡Hola a todos! ¡Fandomeros! Allí los chicos pueden expresarse y compartir sus talentos con el mundo sin obsesionarse con la fama ni los likes. El que piensa de manera totalmente opuesta es Marcos Golden, CEO de la X, una de las networks más importantes del mundo, junto a Guillermo, su asistente, quien lo ayuda a lograr lo que sea hasta lo imposible. Las dos máximas estrellas de la X son Yandino, un músico exitoso, y Carmín, la 8th girl del momento. Bienvenidos al nuevo video de So Carmín. Ella presenta a Mara como su mejor amiga, pero en realidad es solo su asistente. A mí nadie me hace esperar. En la residencia Kunst vive en Daisy, la administradora y bailarina a tiempo completo, Pietro el chef y Teago el dueño de la residencia. No los cambiaría por nada del mundo. Un día llega Ana, una amiga de Teago que guarda un secreto, y ella se convierte en la profesora de piano de Manuel. Aunque uno lo sepa, Manuel está a punto de enamorarse perdidamente de una voz, una voz misteriosa que cambiará su vida para siempre. ¿Marcos Golden logrará sabotear al fandom? ¿Manuel y Vía terminarán juntos? ¿O Alex logrará conquistarla antes? ¿Cuál será el gran secreto de Ana? Muchas preguntas que muy pronto tendrán su respuesta.